Hola a todos, soy Carrie Kane y tengo que decirles que cientos de miles de mujeres ya compraron este revolucionario producto que desafía la edad, llamado Dermawan. Miren esta fotografía de la creadora del Dermawan, Christina Bobs. Ella lo usa solo en un lado de su cara, su ceja parece elevada. De hecho, toda el área del ojo parece abierta del lado del Dermawan y las bolsas, líneas y arrugas alrededor del ojo lucen muy reducidas. La línea de la risa ha sido minimizada, la hinchazón de las mejillas visiblemente reducida y el tamaño de los poros muy disminuidos. Con Dermawan podrá brindarse por sí misma un rejuvenecimiento facial sin cirugía. Esta es una foto de Christina 8 años después, sin cirugía, lifting facial ni agujas. Se ve mejor hoy a los 54 años que a los 46 por hacer un uso continuado de Dermawan. Su piel lucirá hasta 10 años más joven y solo lleva 3 minutos de tratamiento. Durante este programa será testigo de estos cambios instantáneos frente a sus ojos. El Dermawan usa la misma tecnología que los profesionales más costosos, pero usted no pagará altos precios por el Dermawan. De hecho, ahorrará muchísimo dinero en tratamientos faciales y costosas visitas a especialistas en piel. Y verá cuán efectivo puede ser Dermawan para aquellos que sufren de imperfecciones y acné. Recuerde que esta oferta es por un número limitado de unidades y exclusiva para televisión. Lo que hago tiene que ver mucho con la piel y es increíble la diferencia que puedo ver en pacientes que se han tratado con Dermawan y aquellos que no. Dermawan es tan fácil conseguir resultados profesionales en casa con el Dermawan y mi amiga Estela Richis nos contará más. Gracias Carrie. Dermawan es realmente la forma más fácil de obtener resultados. Te mostraré ahora algunos resultados que pueden obtenerse al instante con el Dermawan. Ella es Julie y a los 50 años luce fabulosa porque usa el Dermawan y nos enseñará a hacer un lifting de ojos instantáneo que podrán ver ahora mismo. El Dermawan hará que toda el área del ojo se abra y avive. Eso es genial. La ceja está elevada, la parte superior del ojo totalmente abierta y luce completamente distinta. Yo lo uso un par de minutos en la mañana y un par de minutos en la noche. Tengo 50 años y mi piel está mejor ahora que cuando tenía 37 años. Y con una mano en el corazón nunca me hice nada en la cara. Lo genial es que veamos los resultados en vivo sobre el rostro de Julie aquí y ahora. Si tuviera el Dermawan en su casa habría logrado el mismo resultado inmediato. Usted puede obtener su Dermawan hoy. Dela, explícanos cómo funciona el Dermawan. Bien, cuando realizo un masaje facial en mi mejor día podría tocar la piel de 10 a 20 veces en un minuto. Cuando aplico la punta de la lamparilla en ese cojín nada ocurre. Pero cuando la aplico sobre mi piel, el Dermawan responde. En un segundo el Dermawan entrega 100.000 micropulsos a través de la piel. Eso es 6 millones de ciclos por minuto. El masaje mejora la circulación ayudando a traer oxígeno, sangre y nutrientes vitales a la superficie de su piel. Esos pulsos también tienen un efecto termal. El resultado es un efecto de calor que ayuda a promover la producción de colágeno y elastina, rellenando sus líneas y arrugas y afirmando su piel. Además, la alta frecuencia de los micropulsos libera oxígeno enriquecido que mantiene la vitalidad de su piel y es un agente de limpieza natural que reduce el tamaño de los poros. La estimulación de la piel es algo crítico en el rejuvenecimiento facial. Mejora la hidratación y la oxigenación, revitalizando la piel y dándole aspecto juvenil porque rellena las líneas y disminuye los poros. Usa el dial tonificante en un bajo nivel para su primer tratamiento y cuando se sienta cómoda, súbalo para lograr óptimos resultados. Usa Dermabuan dos veces al día durante su régimen normal de limpieza. Aplique un hidratante y luego realice un barrido sobre su cuello y rostro. Realice alguno de los ejercicios y luego hidrate. Podrá utilizar el Dermabuan sobre el maquillaje para pequeños levantes o en cualquier momento para un lifting de ojos instantáneo. También si sufre de imperfecciones de acné, encontrará que el Dermabuan es increíblemente efectivo. Solo siga los pasos que se indican en las instrucciones. Créame, le aseguro que nada funciona más seguro, rápido y efectivo para limpiar su rostro como el Dermabuan. Además, si tiene hijos que se sienten avergonzados por sus granitos, realmente necesita un Dermabuan de inmediato. Le amarán aún más y les encantará su nueva y fabulosa piel. Repito, no hay nada como el Dermabuan para deshacerse del horroroso acné. Ahora les presentaré a Regina. Ella también está elevando su ojo y su ceja hacia la línea del cabello. Cuando lo usa sobre su rostro, obtiene una fantástica textura y tonicidad y además oxigena la piel. Lo genial es ver cómo Regina ha podido elevar ese ojo al instante. Si usted desea gratificación instantánea, la hallará utilizando el Dermabuan. Úselo con cualquier producto para el cuidado de la piel. De hecho, potenciará sus resultados. Ninguna otra crema, ninguna otra loción y ningún otro dispositivo pueden proveer resultados así de rápido y fácil como el Dermabuan. Así es, Carrie. Y ahora me placería presentarles a Lynn. El Dermabuan es una herramienta profesional, tanto que Lynn me dijo textualmente que le hizo ahorrar muchísimo dinero en spa. Exactamente así es, Estela. Ahorré mucho dinero. Yo iba al spa seguido, pero ahora puedo usar el Dermabuan en el confort de mi casa. Es fantástico. Ya lo sabe. De eso se trata. Ahorrar dinero, tiempo y lograr resultados al instante. Con el Dermabuan lo tendrá. Me encanta el Dermabuan porque es una herramienta muy importante que uso con mis clientes cuando están en mi consultorio y luego les enseño a usarlo. Y pueden usarlo ellos mismos y lograr los mismos resultados que yo en sus casas. Estela, ¿de dónde viene este fabuloso Dermabuan? Si vas a los profesionales, ellos utilizan una gran máquina comercial de alta frecuencia como esta para tratar la piel. Profesionales de todo el mundo las usan porque funcionen. Por eso mi amiga Cristina Boves aplicó la misma tecnología que esa gran máquina en este Dermabuan portátil. Así puedes darte tú sola tratamientos en casa gratis que los profesionales cobran mucho dinero. Para probar que el Dermabuan puede mejorar la apariencia de cualquiera, encargamos un estudio clínico independiente de 18 días. Utilizando productos de cuidado de la piel con el Dermabuan, los participantes notaron una disminución del 39% de finas líneas y arrugas, el tamaño de los poros se redujo en un 41% y la hinchazón del área de los ojos disminuyó en un 60%. Lo que realmente noté fue que los pómulos parecían levantarse y tenían más vida. Y luego me acaricé el lado derecho y el lado izquierdo y se sentía suave como la piel de un bebé. Me emociono al saber que puedo usarlo cada mañana y cada noche y ver sus resultados. Estoy feliz porque la textura de mi piel era áspera y ahora está muy suave. Ordena su Dermabuan ahora mismo y obtenga estos mismos resultados. Ahorre mucho tiempo en tratamientos faciales y de belleza. ¿Sabes qué es lo mejor, Estela? No importa la edad ni tu tipo de piel, sea grasa, seca o normal. Y no importa la tonalidad, sea pálida, morena o intermedia. No importa si es hombre o mujer. Dermabuan le ayudará a que su piel luzca hasta 10 años más joven con un solo tratamiento de 3 minutos. Una de las muchachas hace poco me dijo, Sally, ¿usas un maquillaje nuevo? Yo no le había dicho a nadie sobre esto y yo, pues, dije, no, no estoy usando un maquillaje nuevo. Ella dijo, no sé qué hiciste, pero te ves más joven. Y yo dije, ajá, y eso me hizo feliz. Los demás ven la diferencia. Y el cliente puede llevarse el Dermabuan a su casa y realizar el tratamiento correspondiente. Porque el Dermabuan les ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel. Cristina Boves lo usó en un lado de su rostro por 3 meses. Observe que la ceja aparece elevada y toda el área del ojo está más abierta. Las líneas y arrugas están más delgadas. Y los pliegues y bolsas alrededor del ojo, mucho más tenues. También se redujo la hinchazón de las mejillas. Y se plancharon las líneas de la risa del lado del Dermabuan. Incluso el tamaño de los poros ha disminuido. Puede ver que la tonicidad del lado tratado con el Dermabuan ha mejorado mucho. Estos son los resultados acumulativos que puede obtener utilizando su Dermabuan dos veces al día. Esta foto de Cristina fue tomada cuando tenía 46 años. Y aquí la vemos hace pocos meses sin cirugía cosmética, sin inyecciones, solo aplicándose el Dermabuan. Vemos entonces cómo se puede lucir mejor a los 54 que a los 46. Y acaban de escuchar a Julie decir que su piel luce mejor ahora a los 50 que a los 37. Usted podrá experimentar el mismo tipo de resultados espectaculares en su propia casa y rejuvenecer hasta 10 años la apariencia de su piel. Y podrá disminuir sensiblemente las finas líneas y arrugas de su cara y la hinchazón de sus ojos. Así es, usted podrá realizarse por sí sola un lifting instantáneo de ojos en cualquier momento que lo desee y restaurar su brillo juvenil. Llame ahora mismo al teléfono correspondiente a su país y ordene su Dermabuan.